¡Vamos! 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 Pero una noche encontró Por el sendero del sueño Las estrellitas que ha guiado El sinfín de los deseos Y se asomó Y al arco basalete Y al duende que le cantó Lo hizo si yo hasta la muerte Y no la temía Y al mar de dolores que el tiempo traía ¡Vamos! 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 Y decían los ríos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!